Bueno chicos, hoy nos encontramos en una laguna cerca de casa y hoy vamos a probar suerte con unas bolas que he vuelto a remojar con su pop-up y también vamos a probar en otra caña un Robin Red con su remojo y su pop-up vamos a ver si cogemos algo de buen porte y nada, vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! Pues estas mierdas, si las veis en cualquier lado donde vayáis a pescar, las cogeis y las tiráis porque esto lo único que hace es que... así que nada, si veis cositas de esas, las tiráis que no valen para y nada, seguimos sin tener picada ni nada, así que a las 5 o algo así aguantar la bola unas 6 horas y si no eso pues ya intentaremos mover la postura o cambiarlas y demás ¡Vamos a ello! En uno de los anteriores vídeos un suscriptor me dijo que qué equipo llevaba pues en este lado, que son las cañas que suele utilizar a mi chica son las Sonic X-Tractor de 10 pies de 3,5 libras y las monto en un trípode de capelante chiquitito y le pongo las alarmas mi Kron MX, las Fox, con unos tensores también los Mini de Fox y nada, el carrete llevo el 5000, el X-Tractor, la verdad es que me va muy bien pero le voy a cambiar los carretes porque como tenemos pensado meternos en embalses más grandes y demás le voy a cambiar los carretes que llevo yo en las otras y yo a las otras comprarle otros carretes bueno chicos, este es el equipo que utilizo yo, las cañas son las Wickwood de 101 los carretes son los 5000 LDA, que entra bastante hilo, son 500 o 600 metros le monto también las alarmas Fox, las Mi Kron MX y con los tensores Mini de Fox lo que se me ha olvidado deciros, en las X-Tractor, en las Sonic, la línea que llevo pasa que está abierto eh, pasa la línea que llevo en los carretes de los X-Tractor es la Shimano, la 03005 y la que utilizo yo en estas cañas, que la he cambiado ahora porque antes utilizaba esa también es el Aguasigma, el Aguasigma 038 y nada, la verdad es que lo probé en el anterior vídeo y va espectacular y nada, este es el equipo que utilizo yo luego tengo un trípode más grande, pero bueno, esta la suelo poner en picas y eso que es más cómodo para llevar a lositos y demás y no llevar tanto trasto este es lo que utilizo yo de mosqueta, es la Sonic, la T2K, la DSK y el cubito de Fox esta mosqueta me gusta mucho porque tiene aquí un bolsillo para guardar el antiséptico aquí arriba tiene una red para poder echar el agua cuando está el pez y es importante que se pueden meter con ella en el agua sin ningún problema a la hora de soltar el pez y demás sacaderas, tengo una de Prology y otra de Sony de 42 jugadas también que me venía con las X-Tractor y la verdad es que muy contento con el equipo y bueno, cada día mejoraremos a lo largo del tiempo, iremos mejorando el equipo y demás bueno chicos, por cosas personales no nos vamos a poder quedar en la sesión más tarde y tal así que bueno, os he dicho el equipo que tengo y demás no hemos tenido suerte, hemos estado un poquito rato nada, nos vemos en el siguiente vídeo, dale like, suscríbete y si no te irás de bolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!